Bueno, bienvenidos a otro vídeo más aquí en Sincar. Bueno, si estás viendo este vídeo es porque tu Land Rover Defender a veces que arranca y otras veces que no. Vale, probablemente sea por una toma de aire que tenga en el circuito de combustible. Entonces, yo os voy a indicar lo que nosotros solemos hacer aquí, porque no todos los fallos, una pérdida de aire en el circuito, no siempre es lo mismo. Entonces, yo lo que haría, si tengo una pérdida de aire, empezaría por lo más básico yendo a lo más grave. Así que, nada, os explico las circunstancias que tenemos por delante y paso a paso lo que yo haría. Así que, vamos a echar un vistazo y recordad, no estáis solos en esto, os voy a ayudar. Bueno, en el caso de los T5 es un error bastante común. Entonces, lo principal, quitar esta tapa de aquí y accedemos a los inyectores. Vale, lo primero de todo, los inyectores llevan una junta que se llama cortafuegos, que está en el medio del cuerpo del inyector, y la junta de abajo, la que es de cobre. Entonces, principal, empezaría cambiando eso, ¿vale? Así que, teniendo eso reparado y bien, ya os digo, yo estas juntas recomiendo cambiarlas cada 100.000 kilómetros, ¿vale? Así que, lo principal que tenéis que hacer es cambiar esto y el 80% de las veces suele ser eso. Así que, es liquidar todo ese tema de las juntas y luego, si por lo que sea sigue arrancando igual, vamos a ver otra cosa. Si con lo otro no hemos sido capaces, ahora os voy a enseñar un mal de estos coches. Este es un TD5 y, ¿veis esto? Esto es aceite, ¿vale? Entonces, estos conectores hay que limpiarlos bien. Y, nada, una vez que lo tengáis limpio, enchufamos y probamos. Si haciendo esas dos cosas todavía sigue arrancando mal, fijaos, aquí tenemos los cuerpos de los inyectores. Entonces, mi recomendación, base del filtro de combustible. Cuidado ahí, porque puede tener algún poro, lleva una membrana que a veces se rompe y por ahí absorbe el aire. Bueno, ¿y dónde llevan el filtro de combustible los Land Rover Defender TD4? Pues en la rueda trasera derecha, ahí ya lo echáis. ¿Vale? Véis todo este cuerpo, entonces, tened cuidado porque este a veces coge aire. Ya os digo, lo que hace es retornar el gasoil y por ahí tenéis una pérdida de aire. Bueno, y si con todo esto no lo habéis solucionado, que ya veis que lleva una fácil solución, una fácil reparación y no muy costosa. Vale, os quedarían dos factores. Una es la bomba de gasoil, que, bueno, pues es una reparación bastante costosa. Además, solamente quitarla ya cuesta. Y luego la otra es, a veces se ha dado el caso de que tenga una fisura a la culata. Entonces, ahí ya sí que os metéis en un buen lío. Entonces, ya os digo, yo lo que haría serían todos estos pasos y la gran mayoría de las veces se va a solucionar. Si no se soluciona, ya os digo, decantaros por la bomba o la culata. Así que a ver si tenéis suerte. Y nada más, cualquier cosa ya sabéis, suscribíos a nuestro canal. Aquí iremos haciendo las reparaciones de este tipo de coches. ¡Nos vemos!